Algo pasa, entonces tu promoción, las semanas de esfuerzo que tuviste con el equipo, pues, pues, porque Chente salió el Nú en el Puente Teodoro, algo así. Se jodió la canción porque, o sea, es siempre una noticia. Ven acá, en el... Tú eres una persona clave para hablar de esto porque es bien insider. Hay comunicaciones, como por ejemplo, mira, tú llamas, una disquera te llama y te dice, mira, voy a sacar, o sea, tu competencia, te llama y te dice, mira, voy a sacar un tema bien importante que le vamos a meter la verdadera funda el viernes. No tires nada. No, eso no pasa, eso no pasa. Es bien raro que, por ejemplo, yo llame a alguien o alguien me llame a mí. Para que tú tengas un weekend exclusivo. En mi teléfono yo tengo muchos temas o releases de mucha gente que me los envía para escucharlo, temas importantes, que es una responsabilidad, pero creo que te llamen. Si no eres parte del equipo, eso es bien... Es carne de puerco. Esto es como dice una vez Darillanki, esto es un deporte. Entonces tú no te puedes encojonar con el deporte. Si no puedes competir, cabrón, te tienes que quitar. Exacto. Es así. No, y si tú aceptas la diligencia también, porque no es tampoco tú tiras el tema a lo loco, tú haces la diligencia y averigua quién viene por ahí, cuáles son las cosas que están pasando. Exacto, la tendencia. Y hacer una estrategia también, ¿entiendes? Pero no te puedes encojonar. No te puedes encojonar. Oye, cabrón, es como si nosotros ahora mismo sacamos un tema, cabrón, y nos salen 300 temas. Que nos pasó, nos pasó. Claro. Nos pasó. No, no, nosotros nos pasó la pandemia, para el choliceo, y nos coge la pandemia. Bueno, jodimos. Oye, Balboni sacó con Joel y Randy, rápido que yo se no había preparado. Olvídate, cabrón, se paralizó el mundo. El mundo se paralizó. El mundo se paralizó y era la única canción que estaba corriendo en la pandemia.